Amigos, miren qué delicioso salió ya nuestro pastel mármol de nueces. Vamos nada más a ponerle, ahorita va saliendo del horno, vamos a ponerle tantito chocolate del Hershey's del que le pusimos. Este, para que no sea nada más así, porque como es mármol, vamos a decorarle con poquito chocolatito, porque se le va a estar cayendo, y vamos a ponerle un puñadito de nueces para que se sepa que es mármol de nuez con chocolate. Está súper rico, miren amigos. Amigos, pues miren, vamos a ver cómo nos quedó nuestro delicioso pastel mármol de nueces con chocolate. Vamos a partirle su rebanada como siempre. Aquí está su platito, ¿para qué? Vean, miren qué delicia. Húmedo, bien rico, miren. Vean. Vean qué delicioso, miren, nada de reseco, bien húmedo, bien delicioso. Amigos, pues espero que lo hagan en su casa, y pues vamos a ver cómo se hace. Y aquí está su rebanada. Vamos a ver cómo se hace, amigos. Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a la cereza del pastel. Hoy les traigo un riquísimo pastel mármol de nuez con chocolate Hershey's. Lo vamos a hacer. Aquí tenemos, como siempre, medio kilo de harina con dos cucharadas de royal. O si tienen para pesar, pueden pesar con una cucharita de la que pesa. Aquí está la pesa, miren. Estas cucharas pueden pesar 25 gramos para que les quede exacto. Aquí mismo vamos a poner... Bueno, esto lo vamos a dejar. Esto es cernido. Lo vamos a dejar por un lado. Ahora aquí vamos a poner 250 gramos o mililitros de huevo, que vienen siendo más o menos 6 huevos. Lo vamos a cremar con 250 gramos también de azúcar, que en tazas vienen siendo... Una taza y un cuarto viene siendo, para los que no tienen para pesa o para pesar. Vamos a empezar primero por acremarlo. Y ahorita seguimos con los demás ingredientes. Amigos, ya que se batieron bien los huevos con el azúcar, vamos a empezar a agregar el aceite. Son también 250 mililitros de aceite. Se los vamos a agregar de a poco. Para que se vaya formando una cremita. Ahora a la harina le vamos a poner... Yo aquí tengo 3 cuartos de taza de nuez. Y le vamos a revolver para que no se nos queden todas en un mismo lado. Que se distribuyan en todo nuestro pastel. Y aquí tengo 300 mililitros de leche. Que le vamos a poner una cucharada de esencia de nuez. Porque es para nuez. Ya saben que es esencia para pan, para panadería. Y como siempre, nuestro secretito, media cucharada de esencia de naranja, esencia oleosa. O pueden ponerle la ralladura de una naranja. Vamos a empezar entonces ya a alternar, que vamos a bajar a lo mínimo. Y vamos a empezar a alternar lo que es la leche con las esencias y con el harina. Vamos a empezar con el harina que lleva sus 2 cucharadas de royal y las nueces. Ahora una parte de la leche, que lleva las esencias. Otra parte de la harina. Otra parte de la leche. Una última parte para poner todo el líquido ya. Nueve grotes. Para que agarre toda la esencia. Y ahora le vamos a poner toda nuestra harina. Y recuerden que aquí ya no debemos de dejar que se bata mucho. Porque si no se nos pondría el pastel duro. Nada más en cuanto se integre. Y es todo. Le vamos a apagar. Y como va a ser mármol, vamos a sacar una poquita de nuestra mezcla. Para ponerle lo que sería el chocolate. Que va a ser una rosca marmoleada. A ver, vamos a vaciarle una parte. Vamos a vaciar aquí una parte de la mezcla. Más o menos una tercera parte. Con eso nada más para hacerlo tipo mármol. Y ahora le vamos a poner dos cucharadas de cocoa. Y como va a quedar, como le estamos poniendo, como polvo, se nos va a resecar esta parte. Se lo vamos a compensar con tres cucharadas de chocolate ejercicio. Porque si no esta mezcla, nos quedaría más dura. Una. Dos. Y tres cucharadas para que se iguale la consistencia con la otra mezcla. Miren. Miren. Aquí ya ustedes si quieren ponerle también esencia de chocolate, le pueden poner. Déjale, pongo un poquito más para que se iguale más. Entonces ahora... Pásame el molde. Vamos a poner en el molde. Yo estoy usando uno de rosca. Vamos a poner una parte de nuestra mezcla. Una por aquí. Otra por acá. Otra por aquí. Y ahora le vamos a empezar a poner de la otra. Vamos a ponerle una parte aquí en donde quedó un huequito. Vamos a ponerle otra aquí donde quedó la unión de la otra. Y vamos a ponerle acá otra parte. Vamos a quitarle bien aquí con la miserable, que no se nos quede aquí una rebanada. Vamos a ponerle otra. Vamos a ponerle otra. Aquí está. Ahora le volvemos a poner la última que nos queda de esta, de la de nuez. Y ahorita vamos a empezar a trabajar como artistas. Y la última parte. Ay, amigos, vieran qué rico empieza a oler ya. Está deliciosa esta mezcla. De pastel, de nuez, mármol. Aquí está todo. Y ahora con un cuchillito o con lo de atrás de una cuchara, con lo de atrás de una cuchara, con lo que quieran, vamos a empezar a hacer onditas. Y ahora con un cuchara, con lo de atrás de una cuchara, con lo que quieran. Vamos a hacer onditas. Como ustedes quieran, que quede. Miren. como ustedes deseen que quede sacan el artista le dan una vueltita le damos para atrás le damos como ustedes quieran una para acá y otra para acá y otra para acá aquí ya que salgan los artistas que somos, todos los que somos pasteleros le pueden hacer todas las formas que ustedes gusten para que se integre puede ser en pura ruedita el caso es que quede a su gusto ya esto depende de ustedes lo pueden hacer con un palillo o lo pueden hacer así como les dije yo con la de atrás de la cuchara lo vamos a llevar a hornear a 180 grados centígrados por más o menos 35 minutos porque es en rosca y esta parte del medio nos ayuda a coserse más rápido ahorita se los muestro amigos chelsea que esalis te llamaba que es